¡Hey! Muy buenas a todos, soy Exidax y estamos en un nuevo vídeo de Dofus en la creación de personajes porque como ya sabéis me mataron y me quería hacer otro personaje en otro servidor porque sinceramente Otomustam y el otro si me mataban se me pasaban las ganas de jugar a Dofus entonces pues dije vale pues voy a preguntar a los suscriptores otro servidor y entre muchas, muchas y muchas respuestas decidí irme a Alma ¿Por qué Alma Exidax? Vale, porque en Alma no tengo ni mi Steamer porque imaginaos vale que sale el servidor Edas por casualidad y digo vale pues ahora en Edas yo por ejemplo aquí pues me puedo equipar con cosas que tenga que hacer el Steamer o sea con el Steamer yo hice camas después de que me robasen y tengo un millón vale y con ese millón pues podía hacer trampa porque soy así, podía hacer trampa y coger esto o sea hacer trampa vale y coger cualquier objeto entonces dije no, 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 o sea Edas no y tras mucho pensar pues me voy a Alma porque tengo un Yopuka, mi Yopuka el que dije que tenía que me iba a hacer lo tengo a nivel 90 y he pensado bueno así tendré experiencia por 2 no me aburriré tanto y empecé desde cero porque el Yopuka me lo robaron y no tengo nada, nada, nada de objetos ni nada de sabiduría ni nada vale entonces chicos pues en los comentarios yo seguiré haciendo preguntas y en comentarios me tendréis que responder según lo que queréis ver en el próximo episodio que queréis que haga lo que sea vale pero bueno, no quería hacer una encuesta de personajes porque sé muy bien que personaje me voy a hacer o sea lo tengo bastante claro vale y ese personaje chicos va a ser un Osamodas ¿por qué Osamodas? porque hace muchísimo tiempo que no me hago uno y que no sé, tenía ganas de jugarlo un Osamodas la verdad es que, no, sí, sí, un Osamodas porque quería jugarlo desde hace muchísimo tiempo vale y no podía entonces dije, joder, yo quiero un Osam y nada, pues estamos aquí con el Osam entonces no le voy a cambiar mucho los colores solamente le voy a poner esto blanco y a lo mejor esto también blanquito a ver, esto, bueno, si blanquito esto eh, ya está y lo voy a poner así bueno, y el pelo a lo mejor lo cambio y lo pongas un poco más rubillo mmm, no, 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 no queda bien, no queda bien pues así no, no vale, pues en verde blanco, esto blanco, vale eh, y esto blanco, vale y se llamará Exidax pues no, está cogido ¿cómo no? venga pues se llamará eh, exi exidax TM, venga aunque este azul no me gusta mucho yo no soy Ivanator así que me lo voy a poner de color verde que bonito ya lo sé venga Exidax TM a la aventura, bitch venga, vamos allá entonces tengo que subir un poquitín el volumen de Dofus porque lo tengo silenciado bienvenida joven alma bienvenida al mundo de los doce venga eh, tutorial eh, tutorial tutorial, venga, ¿por qué no? a ver, gracias sigamos nos equipamos todo esto por aquí no, no, esto por aquí venga, maldita sea bueno, y siempre lo he hecho para la gente que no sepa del juego pues Dofus es un juego que es de muy chulo un juego muy chulo, ¿vale? y bueno, pues si os lo queréis descargar vais a dofus.com os lo descargáis y seguís mis pasos en caso de que queráis yo ya lo he dicho ahí lo dejo para la gente que quiera jugar madre mía como pega este hombre, ¿no? va, va chetado va cargadito y bueno chicos quería decir también que pronto vamos a iniciar una serie 1.29 que me gustaría que apoyaseis muchísimo, ¿vale? ya sé que si esa serie de 1.29 recibe mucho apoyo la voy a continuar pero será una serie 1.29 con otros youtubers, ¿vale? y a ver si lo adivináis o sea, quien me diga los youtubers o sea, quien lo adivine, ¿vale? ¿con quién voy a hacer la serie 1.29, ¿vale? eh... para mí será Dios, ya, o sea la hago con 3 personas más somos 4 en total quien adivine con quién las hago las 4 personas será un Dios, tío o sea, de verdad será un puto amo, ¿vale? bueno a ver, venga coño, quépate eh... me falta el sombrero es el sombrero que me queda muy feo tío, mira que feo soy me he cago en la puta eh... ¿esto qué es? tienda de regalos hmm... yo quiero regalos ¿tienda de regalos? eh... 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 vale estoy sin abonar lo sé, lo sé sé que estoy sin abonar pero bueno o sea, esto soy consciente, ¿vale? pero... bueno, igualmente mmm... hasta que no sea más nivel no me voy a mover a mover de encarnam, ¿vale? este episodio yo creo que lo vamos a enfocar más en encarnam a... a mazmorrajato y todo eso entonces no creo que me haga mucha falta eh... así que de momento pues... eh... no quiero pagar pagar mi dinerito ¿vale? que no es gratis es dinero del que no tengo en el Dofus y tendré que pagar de la vida real diréis sí, sí de la vida real pues sí de la vida real ahí puedo coger mi móvil y enviar un par de SMS que eso no le gusta a nadie pero que si subes Dofus pues hay que abonarse porque si no no puedes subir Dofus y estar sin abonarse es un poco tonto pero bueno a ver con mucho gusto eh... jaja ven aquí guapo ven aquí que te voy a dar vamos un par de leches bien ricas Tofu ataca bitch ataca Tofu Dios lo tengo cada dos ah no cada cinco vale decía yo Tofu cada dos turnos lol no, no cada cinco turnos por... vaya mierda que metes Tofu para eso te he invocado hijo mío anda que te elita contigo me tomas yo con garra espectral y encima me cago en todo y la palma mira menos me ha creado la resistencia natural esta porque si no moría y no me haría ni pizca de gracia y el Osa no sé quién es aquí tengo mucha gente que no conozco amigos pero no sé esta tactic bombesco Juan y Ita quién es Juanita quién eres ay Dios mío no me sé ya ni quién son mis propios amigos y es especial me quedé la última de golo pero qué qué me estás contando no sé quién eres en serio déjame de hablar y porque te tengo amigos o sea ah a ¿por qué te tengo amigos quién eres Pues te tengo agregado no sé de qué Vamos, bien, entonces A ver, le diré ¿Te suena? Ah, no, si tengo el nombre de Xidax No sé, pues no sé por qué leches No me detesto Pero bueno Entonces, chicos, bueno De momento, en este vídeo Quería elevar un poquito Me dijiste que tenías un canal en Youtube ¿Hace cuánto de eso? Cuando tenía 100 suscriptores, ¿o qué? Bueno, para... Sé que cuando veáis esta creación Más de uno os vais a venir palma a jugar conmigo O directamente Vais a venir con vuestro RPG nivel 200 A ayudarme a elevar o lo que sea, ¿vale? Entonces, pues yo os digo ya Que si me habláis por el chat Os lo voy a responder por voz Porque se me hace un poco incómodo estar respondiendo Todo el rato por chat Y sin poder jugar, porque si no Estaría todo el rato hablando y no se puede hablar Pero recuerdo que tienes un okra, ¿puede ser? No, o sea, yo en mi vida... Uy, mal fin, no No Yo en mi vida tenía un okra O algo así con set maxi Stammer Un steamer Me equivoqué Mafi Estoy grabando Esta es una amiga, ¿vale? De Dofus Yo creo que timador ¿Qué leches? En serio, o sea, da igual, venga Yo vine de Bolgroth No sé si me agregaste de allí Puede ser, puede ser, puede ser Puede ser, puede ser A ver Entonces voy a matar a este hombre Eh... Luego te doy placer Oye, me placa En serio, me placa ¿Qué hago en asqueroso este, chaval? ¿Qué asqueroso es, tío? En serio, o sea... No, por saco el reto ¡Madre mía! ¡Qué espalazo! ¡Fuu! ¿Cómo se nota hoy los cereales que me he tomado, eh? ¿Sí? Madre mía No veas Estoy en falla Y me lo voy a hacer de sabiduría ¿Por qué? Porque sí Venga Full sabi Con dos cojones Venga Entonces, esto es como... O sea, es igual de guay que automustán, ¿vale? No porque hay 2x2 Pero sí porque hay experiencia por 2 Porque tengo mi época a nivel 90 Y tengo experiencia por 2 Pero, bueno, por lo demás Está bastante guapo O sea, es como automustán Pero si muero en la palma Entonces mola más, ¿vale? Porque vais viendo mi progreso en el juego, ¿vale? Creo que eso es lo más divertido Y el siguiente que te vas a hacer Me voy a hacer de invocación eso De inteligencia Creo que me voy a hacer de inteligencia finalmente No lo sé De inteligencia Seguramente Ahí veis la experiencia por 2 Bien bonita Vale Entonces Me equipo esto No, no, no No me equipo nada Espérate, espérate, espérate Venga Vale, entonces En este vídeo Yo os quería enseñar Más o menos Lo que se hace en el nivel bajo Lo que tendrías que hacer vosotros Y todo eso Pues no sé Jefe de guerra Intentar Voy a preguntar Si alguien se viene a la Duma Incarnam Alien Mazmorra Incarnam Con retos Ah No soy nivel 6 Tío Vaya bullying Que me hace esta gente Ah Espérate Venga Pégale Pégale duro Pégale Pégale Vale Pues seguramente Después de este vídeo Vale O sea Justo después de este vídeo Ahora mismo Me estoy abonando Me estoy abonando O sea Cuando estéis viendo este momento del vídeo Ya estaré abonado ¿Qué os parece? Sí, estaré abonado Estaré abonado Sí, sí, sí Estaré abonado Y todos lo podréis disfrutar Cuando juegue a Alma Ya os digo que no me voy a pegar una viciada ahí De esas gordas Vale No voy a estar aquí Jugando todo el santo día Vale Pero sí que voy a estar jugando Pues Cuando me apetezca Cuando diga Eh Hoy me apetece jugar a Nueva Leyenda Pues lo voy a jugar No voy a jugar siempre O sea, no voy a subir siempre un horario ¿Vale? Como otros youtubers Porque esto yo lo veo como un hobby Y si yo lo viese como una obligación Haría un día dofus Otro minecraft Un día dofus Otro minecraft Y no Porque yo hago lo que me apetece Porque es un hobby No es un trabajo Y nada de eso Entonces pues yo que sé Yo entiendo que un youtuber grande Pues diga Hoy que toca Tengo un horario ¿No? Pues hoy toca subir esto Mañana esto Y mañana esto Yo no tenía ganas Lo tenía que hacer igual Porque es horario Y está obligado ¿No? Porque se ha puesto el mismo horario Pero yo Como es un hobby Pues me podría estar un mes Y subir vídeo Y ya está ¿Vale? Y subir un vídeo Cuando me apeteciera Pero sinceramente Esto de Youtube Me encanta Me encanta leer Vuestros comentarios Me encanta ¿Vale? O sea, todo eso Me encanta Me gusta muchísimo Y no podría dejar de ir Youtube Durante una semana apenas Pero que bonito Ahora todo el mundo ahí Pero bueno Ya He cagado el reto Porque me placa O sea, no tengo set de aventureo Por favor Si alguien está en alma Y me puede prestar un set de aventureo Para hacer la serie Te lo agradecería También mucha gente va diciendo Xaxx, tío Que vas con un ocre Te he tocado un ocre No sé dónde Te han regalado un ocre No me han regalado ningún ocre No me han tocado ningún ocre Ni tengo ningún maldito ocre O sea Os están comiendo la cabeza Yo no sé de dónde Estáis oyendo estas tonterías ¿Vale? Pero me está oyendo mucha gente Diciendo que tengo un ocre Por ahí Y que No sé Tengo un ocre Que no lo quiero dar a nadie Y no O sea, si yo tuviese un ocre Os aseguro Que aquí no estaría jugando ahora mismo ¿Vale? O sea, que estaría Con mi streamer Haciendo PvP ¿Vale? Con mi streamer Con scrolls Y con todo ¿Vale? Y no estaría haciendo el mongolo En Nueva Leyenda Porque Nueva Leyenda Hice la serie más que nada Cuando me hackearon ¿Vale? Cuando me hackearon Y yo dije Vale, pues ¿qué hago? Y tuve la idea De empezar de cero en Dovus Porque dije A lo mejor esto Me abre los ojos de nuevo Para que me vuelvan las ganas de jugar ¿No? Y es por eso que quedé En la serie de Nueva Leyenda Además que sacaron el server del pico Pero bueno Esta es otra historia Como me hackearon Ya me lo suicidaron Y todo Pero bueno Otra historia Entonces chicos Pues no tengo ningún ocre O sea, en serio La gente que me ha dicho Todo el día O sea, me recibo mensajes por Twitter Que me podéis seguir Si no me seguís Por Facebook Por comentarios de Youtube Por comentarios de vídeos de Minecraft Por mensajes privados Exacto Tío, tienes un ocre En serio No sé qué Y te han hackeado Y vas pidiendo ocres O sea No tengo ningún maldito ocre ¿Tú te piensas que si yo tuviese un ocre? ¿Vale? Lo haría público Entre comillas Porque según alguien O sea No sé de dónde sacan la idea Porque yo entiendo Que una persona O sea En el caso De que alguien Me hubiese dado un ocre Hubiese dicho Oye tú Que te de un ocre Y yo, ¿vale? Pero que me lo digan Más de cinco personas Pero vamos a ver En qué momento ¿En qué momento me ves a mí Con un ocre? O sea Con un bullpins Ya si quiero Voy equipado ¿Sabes? Es que Madre mía Qué gente, tío Ay, Dios mío En serio No sé dónde Habéis sacado ese del ocre Pero bueno Eso ya es otra historia No voy a discutir más Que me pongo nervioso Pero bueno ¿Cuánto llevamos de vídeo? Bah, doce minutos Yo quiero llevar ahí Cuarenta Ok, no Si hago un vídeo de cuarenta minutos ¿Vale? Sé que muchos me decís Queremos vídeos de cuarenta minutos No puedo No puedo Lo siento mucho Pero no puedo ¿Por qué, Exi? Porque si yo hago un vídeo De cuarenta minutos Lo que puede pasar Es que mi internet haga ¿Vale? Porque los vídeos de Minecraft Los suelo hacer de veinte Treinta minutos cada uno Y aún así Digo aún así Porque aún así Los vídeos, ¿vale? Me tardan muchísimo Por no decir un montón En subirse, ¿vale? Entonces, o sea Me tardan Mira, os cuento Los hitos me tardan Entre una Treinta minutos Una hora Los de Minecraft Quinientos minutos O sea Diez horas ¿Vale? Diez horas Nueve horas Siete horas Seis horas Como mucho O sea, como mínimo Y diréis ¿Por qué no subes más Dofus? Que es más cómodo Minecraft es un lío Para grabarlo Para subirlo Porque Minecraft es lo que me gusta a mí ¿Vale? O sea, me encanta Y si os habéis fijado Me he cambiado el icono del canal Porque me quiero centrar el canal Más en Minecraft Eso no significa que deje de subir Dofus Ni mucho al menos Pero quiero centrar mi canal Mucho más en Minecraft Porque es una cosa Que me gusta muchísimo de hacer ¿Vale? Y gracias a Minecraft He conocido a muchos amigos ¿Vale? Y eso pues no lo puede cambiar nada Entonces pues he decidido Cambiarme de alguna manera El icono del canal No creo que me cambie el banner Pero si me lo cambiase Os lo avisaría por Twitter O por Facebook Ya lo sabéis que lo aviso siempre todo Pero bueno Yo creo que Para mí pues Para mi gusto Me gusta más tenerlo así Pero bueno Para gustos colores A ver Tengo que hacer reto Para intentar Cumplir esto A ver No lo mataré No al Tofu Perfecto Vale Entonces Mientras mi Harato mata ¿Qué hace? Es un tipo duro ¿Eh? Mi Harato Vamos Va por los más fuertes Eh Espérate No te quiero matar O sea No te quiero matar Lo digo en serio Porque si no se va a cagar el reto Madre mía Y le he pegado tres Qué fuerza tiene Sexy Dax Ya lo sé Hombre Ya lo sé Venga Harato Mata al Tofu este No llega tío Pues ahora sí llega Hop Madre mía Tres PMs al nivel 1 Esto Qué chetado ¿No? Esto de De los tres PM Tío Qué chetada Dios mío Qué chetada Ataca Ataca No el reto Soy retrasado Soy retrasado Tío En serio Soy tonto O sea Esto solo lo podría cagar yo ¿Por qué lo has cagado el Dax? Porque soy medio cortito O sea Hay gente corta Hay gente muy corta Y luego estoy yo ¿Sabes? Pero bueno A ver Venga O sea Mi Harato contra el suyo ¿Quién ganará el mío? ¿Por qué? Porque es mejor Y ya está No hay más que discutir Oye No llego con nada tío O sea Harato No llego Va Maldita O sea Da igual No estoy haciendo ningún reto Y me estoy cagando en todo O sea Aparezco aquí Raven A ver Corre Harato Corre con tus 5 PMs ¿Vale? Es que pega muchísimo tío Este bicho De verdad Llegaré con garra espectral Muévete No se me mueve Mira No se me mueve No se me mueve ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Los PMs se me han bugueado tío No me puedo mover ¿Qué timo? Ahora No, no, no fastidies tío No fastidies tío ¿Lo habéis visto? No O sea Esto es Ankama ¿Vale? Esto es Ankama Pero bueno Bueno, bueno Da igual Vamos a dejarlo Que si no Mozart me va a pegar un baneo Para hablar mal de Ankama A ver A ver Pondré mi Harato por aquí Y que vaya matando a saco A ver Reto 2 por 1 Creo que con el Harato Este reto no se puede cagar Digo creo Porque creo que no se puede cagar En caso de que se cagase Yo sería consciente ¿Vale? A ver Vale Vale, 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 vale Buah Como me he destrevido Tío 33 La he metido Si me tiene más que el Harato Que el jefe de guerra Y eso que es menos nivel El Harato es nivel 4 Bueno, venga ¿Veis? Con las invocaciones No se caga este reto Perfecto, perfecto Vale, venga, venga, venga Esto por aquí Y mi Harato ya te remata Bueno, no te remata Pero si que te te pupa Y encima ¿Cuánto duda esto? ¿Veis? No, no, no se Ah, va mal Dofus, va mal Tío, no se A ver Eh ¿Qué hace este Jabalí? Está todo loco, tío Está todo loco Meto 17 Está muy bien Por ser de sabiduría Yo creo que 17 Es un buen daño No sé O sea, yo opino Que es un bastante buen daño Pero bueno 15 Y Harato mata Casi Ya era mucho pedir, ¿verdad? Sí Vale, entonces voy a ir A por la larva Ahí lo llevas Y así Harato ya mata de una, ¿no? Imagino Sí, vale, venga Vale, dos retos Y no me he dropeado nada Pero bueno Nivel 10 11 12 Bien No es mal que me puedo subir esto al 5 Porque si no aún podía haber muerto A ver Esto me dice que tengo que hacer un PM, ¿verdad? Aunque cuando A ver, los logros No creo que los haga, ¿vale? Más que nada porque tengo que Tengo que dejar a todo Ya sabéis que Harato es muy troll Pero bueno A ver Date 6 PM y ven Date 6 PM, por favor Ven Vale, buena, 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 buena Esto por aquí Y así Y un PM A ver, los logros Creo que eran así A ver Mazmorras Un Karnam Eh, vencerlo Un PM Ahí lo veis Y en primera posición Vale, 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 vale Me parece correcto Pues oye, Harato En serio No cagáis el reto, por favor No Es que lo veis, tío Lo sabía que iba a cagar el reto este hombre No, tío Y me Buah, cago a los dos El del PM y el del otro Por el Me mata, me mata, me mata Sí, me mata Porque tengo un Harato estúpido Y me mata Por mi Harato Sí, por mi Harato Tengo un Harato retardado Y en mi lugo Pues mira, pues Venga, 40 si quieres Méteme ya, tú, asqueroso No tengo liberación O sea, no tengo nada Y eso me fastidia mucho Deja de moverme, por Dios A ver Ven aquí al animal Te vas a cajar Te voy a meter un Harato en el culo Espérate Ay Oh, si Harato Ven conmigo No, me mata Me mata mi diluvio No Uff No, déjame mover, por favor Pero ahora Focus Y me mata Asqueroso, tío No me lo creo Y me mata el otro con el puje He muerto Maldita sea Tío, que asco de todo Bueno, chicos Lo he dicho En el siguiente capítulo Bueno, esto era para hacer una introducción ¿Vale? A mi nuevo personaje de Alma X-Axtm Si alguien me puede prestar un X-Aventurero en Alma ¿Vale? Pues se lo agradecería Y quiero que me digáis Que queréis que haga en el siguiente capítulo ¿Vale? Me decís Ve a dropear X-Halato ¿Vale? Con un X-Aventurero Porque con ese principiante Entenderéis que no puedo ¿Vale? Ve a lebear a Piscis Ve a hacer oficio Ve a hacer dopeus ¿Vale? Quiero que me digáis Lo que os gustaría que hiciese ¿Vale? Yo os doy opciones A hacer dopeus Dropear X-Aventurero X-Halato Ir a oficio Ir a matar Pues yo que sé Piscis A level ¿Vale? Esas son las opciones Vosotros me tenéis que decir Que queréis que haga En comentarios Y poco más Aquí me despido chicos He querido ser un vídeo de 20 minutos He querido ser más o menos cortito Pero quería que Viscis mi personaje Y que con este Si muero no pasa nada ¡Sí! Si muero con este personaje No pasa nada Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo De Nueva Leyenda Meta 250 likes Si llegamos a la meta Os doy un beso en la frente A todos Venga Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!